Pregunta número 2 del congresista Lescano Ancieta al señor ministro de Transportes y Comunicaciones. Para que diga usted, ¿por qué su despacho no toma hasta ahora la decisión sobre la solicitud de renovación de los contratos de concesión de las empresas telefónicas móviles respecto de las dos bandas celulares otorgadas para operar en Lima Metropolitana y Callao? Concesiones que han vencido en mayo y junio de 2011. Decisión que no puede ser otra que no renovarle las concesiones y sacarlas más bien a licitación internacional. El señor Lescano está presente. Por supuesto. Para que responda, tiene tres minutos, señor ministro. Gracias, presidente, por su intermedio. Contestando a la pregunta del señor congresista, mencionar que efectivamente no solamente hay dos contratos que se han vencido en mayo y junio del año pasado, sino hay un tercero que acaba de vencer en febrero de este año. Fue política del sector esperar el vencimiento de ese tercer contrato que corresponde a la telefonía móvil de provincias, de manera de poder adoptar una política integral respecto a todos los contratos de telefonía móvil que están venciendo. Adicionalmente, mencionar que en el transcurso de estos meses se han recabado los elementos de juicio suficientes en base a consultorías externas contratadas respecto a temas legales, económicos y financieros, de manera de contar con el criterio adecuado para tomar una decisión respecto a la solicitud de renovación presentada por la empresa telefónica. Asimismo, indicar que de acuerdo a lo que la norma establece, se ha solicitado a Ociptel, el organismo regulador, su opinión respecto a la evaluación del desempeño del operador que tiene que llevar a cabo. De hecho, es en función a esta opinión que también el sector tomará una decisión respecto a la solicitud de renovación planteada. Eso es todo. Gracias. Tiene un minuto para formular una pregunta, si lo tiene bien congresista Lescano. Sí, señor presidente. Buenos días a los ministros. A mí me sorprende, señor, que una empresa que presta un servicio pésimo al país, con graves infracciones, vulnerando la situación tributaria porque debe cuatro mil cuatrocientos millones, se esté pensando todavía si se le renueva o no se renueva. Esta es una burla, señor, a los millones de usuarios que tenemos en el país, porque saben todos los peruanos que el servicio es verdaderamente desastroso de esta empresa. Entonces, lo que ya ha debido decidir el ministerio, señor, es la licitación internacional, ministro. No hay ningún informe ni técnico ni legal que permita una renovación. Aquí le tengo dos informes, reportes oficiales. Estos señores reportan que en el Perú tienen 13 millones de teléfonos móviles y al Perú le hacen creer que tienen 18, señor, para acogerse a una serie de beneficios que le da el Perú. Incluso están incurriendo en falsedad en la... Muy bien, la pregunta ha sido clara, ¿por qué no se licita la señal móvil? ¿Cierto? Para que responda, señor ministro. Por su intermedio, presidente. La razón por la que no se licita es porque existen dos cursos alternativos de acción, señor congresista. El primero de ellos efectivamente contempla la posibilidad de ir a una subasta internacional y el segundo contempla la posibilidad de entrar a un proceso de renovación previa a negociación para establecer nuevos términos y condiciones. ¿Cuál de los dos cursos alternativos de acción escoger? Lo decidiremos en función a los intereses del Estado y buscando el máximo beneficio de los usuarios y de los consumidores. Es importantísimo que esa decisión esté lo más sustentada posible de manera que efectivamente logre el beneficio de la población. Gracias. Gracias. Gracias.